Y como te digo, creo que estamos educando y estoy formando un pibe además de que para pelear, para que se atreva a tomar desafíos. Y eso es importante. Por ejemplo, la última pelea yo entré muy concentrado. Entré claro, habíamos entrenado lo que había que hacer y la pelea duró un minuto. Y estoy motivado que peleo con él porque me hablaron muy bien de él. Sé que es un deportista muy bueno, tiene muy buenas armas. Yo sé que tengo más de 125 peleas, hasta donde yo tenía la cuenta. Tengo pérdidas que yo sepa, de Key Boxing tengo una. Parece que es alguien que sabe lo que tiene y juega fuerte. Es un desafío muy importante para Enzo, es difícil, lo sé. Está bien preparado física y estoy seguro que mentalmente también. Muy ansioso y tengo muchas ganas de enfrentarlo y de ponerme a prueba a mí y también de ponerlo a prueba a él. Sí, estamos frente a un rival que no lo conozco, no puedo estudiar. Así que en ese caso entreno todo. Yo lo veo todos los días en el gimnasio, yo confío en él, sé lo que puede dar, sé que puede sorprender. Yo pretendo dar un buen show, demostrar lo que vengo haciendo, lo que sé que puedo llegar a hacer y darlo todo. El tener tantas victorias creo que es lo que me motiva a seguir entrenando y a tratar de superarme más todavía. Y tratar de que termine lo antes posible la pelea. Hasta la cara se le transforma cuando sube. Desde la previa, desde la entrada en calor hasta que sube al ring, es otra persona. Por ahí te puede generar alguna presión de no perder el invicto o el récord. Pero bueno, eso ya se verá arriba del ring. Eso es lo que a uno le motiva, saber que tiene un desafío y que se enfrenta al mejor. Eso es la motivación que tiene que tener un atleta. Hay veces que él me dice, ¿por qué me gritas Chacal? Porque en ese momento es el Chacal, no es Tomás. No tiene la experiencia que tiene Chacal. No dudo que Chacal está impecable físicamente. Enzo tiene un estado físico envidiable y creo que va a dar una guerra. Chacal. 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 Gracias.